¿Y será Cricut o Cameo? La máquina que nos dará la mejor versión de la función Imprimir y Cortar. En Cricut vamos a cargar la plantilla, ya está diseñada, así que solamente lo vamos a cargar como una imagen para Imprimir y Cortar. En este caso vamos a cargar los cortes y la parte de afuera. Entonces añadimos al lienzo, cuando salen estos signos rojos es porque excedimos el tamaño. Si le damos clic, aquí nos indica cuál es el tamaño ideal. Entonces aquí le vamos a poner 9.26. Y en la parte de adentro lo vamos a reducir hasta que quede ajustado a este tamaño. Selecciono ambas piezas y lo voy a alinear al centro. Nos quedaría esta forma. Entonces tenemos dos archivos independientes que los vamos a adjuntar. Y cuando le damos a crear, podemos ver que ya nos está tomando la hoja completa a este tamaño. Sin embargo, yo no quiero que sea tan grande, yo quiero que tenga dos por páginas. Entonces para esto lo primero que voy a hacer es que voy a rotar. Y yo quiero imprimir dos. Entonces lo voy a duplicar. Lo voy a alinear con este. Y le voy a dar a adjuntar. Automáticamente me va a volver a salir la alerta. Porque el tamaño permitido para esta forma es de 8.39. Entonces lo que voy a hacer es que le voy a poner 8.39. Y de esta forma, cuando le doy a crear, me quedan los 12 stickers como deseo en mi página. Pero fíjense la cantidad de sobrante que me quedaría. Y pues si lo hiciera fuera de Cricut, seguro podría ser más grande. Pero hagamos la prueba. Ok, esta sería nuestra primera hoja de stickers. Bien, ahora voy a hacer lo mismo en Silhouette. Lo primero que haré será preparar el espacio para imprimir y cortar. Entonces, aquí en configuración de la página, le doy clic aquí y enciendo mis marcas de registro. Voy a abrir mis archivos. Bien, esta es la base. Y esto es lo de adentro. Voy a alinear. Y aquí lo que voy a hacer es rotarlo. Y voy a tener que reducirlo un poquito también para que me quede dentro del marco rojo. Lo voy a poner por acá. Lo voy a duplicar. Y lo voy a llevar hasta acá. Voy a hacer un pelín más grande. Ok, listo. Aquí ya lo podemos enviar a la impresora. Y listo. Tenemos el segundo paro. Bien, ya tenemos ambos tapetes listos para cortar. Así que vamos a abrir las máquinas. Colocar este tapete por aquí. Y vamos a colocar este. Ok, esta comenzó a cortar, mientras que esta todavía sigue leyendo las marcas de registro. Comenzaron desde el mismo punto. Sin embargo, esta se fue hacia acá. Y esta está cortando como en orden. Ok, la silueta comenzó primero y terminó primero. Así que vamos a retirar el tapete. Bien, y justo ahora Cricut acaba de terminar. Así que vamos a revisar. Ok, ya que el silueta terminó primero, vamos a revisar el corte. El corte más difícil para mí eran estos. Porque fíjense que son así de finos, ¿ves? En este caso lo cortó excelente. O sea, está sin ningún desfase. Muy bien, así que punto para silueta. Voy a retirar del tapete. Esto fue un corte completo de Kiss Cut. Se le llama a este tipo de corte. Ya que no te corta por completo la lámina, sino que solamente te corta la parte de afuera. Por cierto, si quieres tener estos stickers de planificación para ti, puedes descargarlos si eres miembro de Jefa Creativa. Ok, ahora Cricut. Iniciamos mal, pero este desfase, vamos a decir que me pertenece, pues no me fijé y coloqué aquí por el centro y sobrepuse el diseño. Y fíjense que se cortó mal aquí la mitad. Pero, porque Cricut, si nos hace tantas advertencias, no me dijo que tenía esto sobrepuesto. Ahí estoy un poco enojada. Y pues, todo el diseño quedó desfasado en ambos lados del corte. Fíjense como este, que fue el mismo que tomamos de Silhouette, miren como quedó aquí en Cricut. O sea, ni se ve, porque se cortó blanco. O sea, sí, cortó lo que era, pero no cortó como debía ser. Incluso aquí, fíjate como se ve desfasado esta parte blanca. Se supone que todo tiene que quedar con su borde azul, como este de acá. Completo el corte, mientras que aquí quedó con un bordecito blanco. En cuanto al tamaño del corte, este es el de Cricut. Y fíjense como cabe perfectamente dentro del tamaño de Silhouette. Entonces, definitivamente sí nos dimos cuenta que se puede imprimir más grande. Incluso aquí tenemos la prueba. Este es el de Silhouette. Y este es el de Cricut. Miren, en este caso. Prácticamente igual. Incluso en esta versión, el tamaño de Cricut es más grande. Fíjense aquí. Debido a la forma de la Kitty. Pero cuando tratamos de hacer stickers en repetición, en esta ocasión quedaron más grandes en Silhouette. Digamos que el tamaño va a depender del diseño. Ahora, si estás pensando comprar una Silhouette o una Cricut para tus proyectos, te invito a que mires el siguiente video, porque allí te doy todos los detalles que debes de tomar en cuenta al momento de comparar estas y otra máquina. porque realmente no solamente debes de enfocarte en la versión de imprimir y cortar, ya que hay otras cosas que debes de considerar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!